Cristian Maidana versus Douglas Silva, se interpone allí el futbolista, tanto también Serato metido en la conversación aquí por la izquierda es lo que propone Douglas en cada salida de boca mirá otra vez, otra vez presiona allí cuando iba a buscar lateral defensivo para Fabio Godoy, que se ganó el puesto en ese sector tras un par de partidos de buen desempeño el Chaco Maidana, de primera a Godoy, Godoy con Silva Silva para Chaco Maidana este con Burgos, Burgos abre de primera al sector izquierdo, allí la tiene Boca Unidos por aquel Costa Santo, se le pierde afuera y ahí lateral para Boca Unidos, ahora tiene Chaco Maidana que oficia de conducta derecho el que quiere buscarla es el Chaco Maidana Maidana al fondo de cancha, toca cortita para la subida por aquel sector de Lorenzo Frutos, toca nuevamente con Maidana Maidana, de carreras la peinan allí devuelve de cabeza Ariel Morales López completa devuelve ahora el volante central Galucci le queda la pelota sin embargo a Luna Luna que gira buen pase a la izquierda para venir el centro de Maidana segundo palo la peina afuera Galucci cuando hay una Maidana hacia atrás el balón para Luna Luna de primera abre muy bien para la subida remata al arco también lejos de la posición de Pablo Massa que entraba por izquierda la tiene Maidana intenta con Lorenzo remata al arco también lejos de la posición de Pablo Massa que entraba por izquierda la tiene Maidana intenta con Lorenzo ya tiene dos amonestados Boca en el comienzo del partido Silva y Burgos Maidana el Chaco cortita para Rodríguez viendo el partido entre Douglas y Boca unidos ya la tiene el Chaco Maidana Amaga Taco el Chaco en su categoría gira Maidana contra tres tira un caño Maidana va por el sector derecho hay falta contra él se interponía la tiene por el sector izquierdo era Johansen lo cerró muy bien saliendo Pablo Massa escapa uno no puede con el segundo corta bien Luna la tiene Maidana toca a la derecha para Gaby Morales con campo Ariel Morales completa luego Lorenzo Frutos le queda a Gaby Morales buen pase por izquierda para el Chaco Maidana Maidana tiene campo va al Chaco adelanta el balón sale Carrera viene Fabio toca cortita para Chaco Maidana Maidana devuelve para Fabio hoy cierra sin embargo Galucci Galucci va a cerrar ese balón la saca cortita se la regala a Maidana Maidana Amaga es todo zurdo tira sin embargo el centro con derecha muy bueno para Lorenzo Frutos Frutos remata bombilla contra la raya como puntero derecho el 4 la toca atrás para Maidana Maidana que toca cortita para Silva Silva va que abre el pie toca para Maidana Maidana contra la raya va mirá la que hizo Maidana mamita querida hay fomente con Octavio Moscarelli sale jugando Boca Unidos con Maidana Maidana que gira quiere girar en realidad tiene que retroceder sobre sus pasos toca el medio con Rodrigo Burgos Maidana cambia Maidana el rol se lo atajó la Anciliota a Morel al Paragua Gerato maniobra adelanta por izquierda para Isanto se tira al piso y gana Godoy le queda el balón por el sector derecho a Chaco Maidana Amaga Maidana la pisa Maidana toca corta para Godoy adelanta por el sector diestro para el Chaco Maidana gira Chaco abra la derecha para Godoy Godoy tiene espacio para tirar al centro tira al centro Godoy la peinan saca de cabeza Gómez después va a completar no la para con el pecho allí Braure hay un rebote la saca Albornoz le queda la pelota a Maidana Maidana Amaga va al zurdo la pisa Maidana engancha la guarda contra la suela la toca para la derecha para Luna toca cortita con Maidana Maidana maniobra por el sector diestro como número 8 abre para López es buena López y abre para la izquierda después despeja media Cerato hay una recuperación de Boca unidos Maidana Maidana engancha ahora la derecha para Altean toca la derecha para la posición de Chaco Maidana va a Boca con mucha gente ahora Maidana que perfila por el sector derecho ahí va Federico rechaza sin embargo Gómez balón se va acá afuera Suárez las revierte Morales Morales con Maidana la pisa el zurdo toca atrás para el otro Morales Ariel está jugando más adelantado Boca en la parte de final si es cierto López como extremo rechaza Suárez le queda el balón Ariel Morales Albornoz rechaza por alto le va a quedar el balón a Maidana no puede ahora si puede Maidana va al zurdo Maidana contra tres lo chocan centro engancha Maidana para un lado para el otro Maidana ahora si tira al centro el segundo para atención está Gaby Morales lo para Gaby toca atrás la dejan correr le pega al arco no